Bien, estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Continuando con el desarrollo de nuestras actividades, el día de hoy vamos a trabajar el tema concurrencias vocálicas, YATO, que está dirigido para cuarto grado de primaria en el área de competencias lingüísticas. Vamos a leer las siguientes viñetas, donde están participando unos niños. Dicen, claro que sí, ¿por qué mi nombre lo separa en sílabas de la siguiente manera? Te-O-D-O-R-O. Hola Teodoro, ¿sabías que tu nombre contiene un YATO? Sí, definitivamente que sí contiene un YATO, porque ahí encontramos dos vocales de sílabas abiertas. Por lo tanto, hay un YATO. Y nosotros podremos respondernos, ¿qué es un YATO? Es la concurrencia vocálica que consiste en la separación de dos vocales en diferentes sílabas. La separación puede ser de las siguientes formas, vocales abiertas, TO-A-YA, TE-A-TRO, CO-A-LA. En este caso, la vocal cerrada debe estar tildada, ¿sí? En las siguientes imágenes que observamos, MA-I-S. Como todos sabemos, la I y la U son vocales cerradas, pero por la tildación pasan a ser vocales abiertas. Por lo tanto, forman YATO, BA-U-L, DU-O. Recuerda, se forma un YATO en las siguientes palabras, solo cuando se separan las vocales. Si una vocal débil, si nada está al lado de una vocal fuerte, se separan formando un YATO acentual. En la número uno dice, identifica lo que se representa en la imagen, escríbela y sepárala silábicamente, teniendo en cuenta la regla del YATO. Por lo tanto, la imagen nos muestra, ¿sí? Que un señor se está cayendo. Por lo tanto, vamos a caer. Y se va a ser silabial de la siguiente forma, CA-ER, vocales abiertas se separan. Escribe el nombre de las siguientes imágenes y sepáralas silábicamente. Primera imagen, bueno, nos dice acá escribir un diptongo, que corresponde, agua. Y cuando hablamos de diptongo, en la palabra agua, se va a separar de la siguiente forma, A-GUA. En las siguientes imágenes, vamos a escribir de acuerdo a la imagen que representa y vamos a encontrar algunos YATO. Por ejemplo, LEÓN. Separamos LE-ÓN. En la siguiente imagen tenemos TE-ATRO. TE-A-TRO. Siguiente imagen, BU-O. En la número 6 dice, marca la alternativa que presenta YATO. ¿Sí? Y mirando acá las palabras, me voy a quedar con la alternativa C. ¿Y por qué con la alternativa C? Porque acá definitivamente encontramos un YATO, la palabra ATA-U. Y la U se convierte en abierta porque tiene tilde. En la número 7, marca la alternativa que no presente YATO. Y sería la palabra IGUAL. Las siguientes, si tienen YATO porque tienen tilde, por ejemplo, la palabra GRUA, RAÚL, MARÍA, AERIO. Las siguientes, lo haces. Tú puedes. Gracias.